En todos estos análisis que nos dejaron la década del 60, la década del 70 sobre la disciplina, sobre la sociedad de control hay ciertas particularidades que tienen nuestras sociedades que hacen que mucha parte de la población ni siquiera acceda a esos dispositivos disciplinares ¿Qué quiero decir con esto? En términos más llanos Si vos no tenés una buena obra social o una buena prepaga, te morís Es una tecnología más de exterminio Han sacado 100 medicamentos de la lista de medicamentos gratis de PAMI Mi tratamiento médico, como el de la mayoría de los que tienen esta condición sale más o menos 250.000 pesos por mes Son medicaciones muy caras, de última generación Y tenés que pasar por un montón de burocracia para que te la den A mí, por ejemplo, la última medicación no me la están dando La verdad es que sea idioma, que es de los estatales de la provincia de Buenos Aires No solo a mí, sino a los oncológicos, a los que tienen HIV, etc. Digamos, hay unas cuestiones que tienen que ver con Formaciones en nuestras sociedades contemporáneas Que en Argentina, y diría en toda Latinoamérica, en África y en Asia Tienen otras particularidades La falta de acceso a esos mismos que por ahí denunciamos Digamos, si uno hace una recorrida por los hospitales a las 5 o 6 de la mañana Va a ver a todos los oprimidos Golpeando las puertas para que los atiendan ¿Sí? Yo, por ejemplo, me atiendo en un hospital público Tengo que ir a sacar turno a las 6 de la mañana Y el día que voy a mi médica Tengo que estar todo el día ahí De la mañana hasta la noche En el hospital Lugada Hondo, que tiene unos médicos fantásticos Y la mejor médica en Crohn Que vienen de todo el país Porque tampoco hay estructura médica Acorde a la población La estructura médica es un negocio más en el capitalismo Entonces las enfermedades que son poco prevalentes No son negocios No son negocios ni para desarrollar medicación curativa Ni son un negocio para garantizarle al afiliado O al ciudadano Una atención correspondiente Ah, quería agregar eso porque me parece también vital Para ser discutido No sé si tenemos tiempo Me parece muy oportuna la observación de Enrique Porque una de las virtudes que tiene el trabajo de Leonor Es justamente enfrentar el problema Que en todos los campos de los anormales Yo, por ejemplo, hablo de la emancipación Pero aquí tenemos una versión más amplia del problema Porque incluye otras formas que no necesariamente son emancipatorias O sea, enfermedades puede tener cualquiera Y las distinciones identitarias Tampoco son solamente emancipatorias Porque puede haber personas exterminadas Que no tienen pensamientos emancipatorios Y que son inclusive opresores ¿No es cierto? Es decir, alguien que no nos atrae por lo que hace o por lo que dice Y hay otro algo que se destaca en todo el trayecto de Leonor Que es la lucha contra el resentimiento, podría decir Porque la cuestión de la anomalía Nos coloca siempre en una moral de la exterioridad En una moral de la transgresión Convertir la transgresión No en una confrontación con el dolor y la diferencia Sino en una actitud moral de distinción Entre quien está en el buen lugar y quien está en el mal lugar Entonces, en el buen lugar se está diciendo que está afuera En todas las problemáticas que estamos discutiendo Se verifica esa misma dificultad ¿No es cierto? Es decir, la violencia nacional tiene que justificar Por qué viene de la feria Porque viene de afuera Viene de la alteridad ¿No es cierto? El que es un golpeado tiene que justificar Por qué va a pedir tratamiento para sus enfermedades Y cuestiona la lógica de la normalidad Y las enfermedades Cómo se trata Porque en todos los campos Yo creo que una lorta que hay que tener En una sociedad convivencial o democrática Es Y el honor trabaja mucho eso Es sobre Lo voy a decir de una manera provocativa La industria del holocausto Es decir, todos los holocaustos tienen su industria Porque la sociedad es industrial Entonces todo se industrializa Los derechos humanos El curro de derechos humanos Lo digo de nuevo más provocativo y irónico En el sentido de que todo está mezclado En un mal sentido también en la sociedad Y por lo tanto las distinciones éticas Que son valiosas e indispensables No se regulan por una territorialidad Por el color con que nos distinguimos Por una bandería Por una doctrina Sino en el trayecto ético-político De cada biografía De cada devenir De cada obra De cada conversación En cada instante hay que volver a verificar Qué es lo que se está haciendo Y qué es lo que se piensa No hay un lugar cómodo Una torre cómoda en la que uno se instala Y es el quiz maravilloso O es el de la memoria del holocausto maravilloso O es el armenio ejemplar O cosas por el estilo Y esto es una discusión que siempre Queda como un pie de página Queda como... No queda tiempo para esa discusión Que tal vez sea la discusión más importante Sea una discusión fundamental Es la discusión sobre cómo convivimos Yo voy a abrir un poco la discusión A los que están allí o acá Que me parece que está bueno Que participen, participemos Yo quería hablar un poco sobre el genocidio armenio Es hablar de las dificultades De la toma de conciencia Y los avances, los retrocesos Y los nuevos planteos